Son las mejores entrevistas que te mueven de todo un poco. Bueno amigos, ya llegamos al final de de todo un poco. Espero que ustedes hayan aprendido un poquito de Irina Sorrelson. Un día me voy a atrever a contar mi historia también, pero la verdad es que todas las mujeres deberíamos de buscar ayuda si ustedes están pasando por un momento difícil en su vida donde sienten que están siendo maltratadas o abusadas. Nos vemos la próxima semana en de todo un poco. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. ¡Gracias!